El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pues más de pato de calmo, En tu pele, tres no canas a tu club. Muy tanto sabría o tomo, Pag-dias pago-pag-mon, ut-bra-ece-ca-ma-ma Nyo-pa-sa-ca-ra-hi, ngam-ver-a-rua, tu-ma-pa-sa-prim-di Aleg-ca-me-to-e-go-pi, pi-te-o-mo-ti-co-te-i-se-ca-ma-ti Sasa-sasa-sa-sa-sasa-sa-sa-sa-ra, tu-ma-pi-te-i-se-ca-ma-ma- Če-ย, t-ma-pi-te-ça-sa-sa-sa-sa-si-ca-ma-ti- mesmo, est vecino e- bean sap r17-ca-ma-hi-da-rua, tu-ma-pi-te-au- ax-sa-ba-i-din avatar. ¡Gracias! 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 Jebisca, t'así Tombo adni, ikuli mo' samar ande Kami e'kwisan, mo'cokal ko'an samar ande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!